Bien, pues, tiempo de viajar, tiempo del turismo, Alejandra Pérez Bernal. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues, muy contentos porque hace unos días Tonatico recibió el título de Pueblo Mágico. Esto después de estar buscando la mención durante más de una década. Tonatico significa lugar del sol, por sus vocablos en náhuatl, tonatioico, y es otro de los 125 municipios mexiquenses que siempre está soleado y ofrece atractivos para disfrutar de un excelente fin de semana. En el poblado se localiza el Cerro de Tlacopán, su parte más alta, y la Junta de los Ríos, que quiero destacar porque es el sitio conocido por grutas y subterráneos, un gran atractivo para quienes gustan del turismo de aventura. Este nuevo miembro de los 132 pueblos mágicos del país es conocido por sus aguas termales, como el Balneario Municipal y el famoso Parque del Sol, en el cual se disfruta de una cascada y sus puentes colgantes. A 12 kilómetros del centro de Tonatico están las Grutas de la Estrella, que deben su nombre a la piedra en forma de estrella que se visualiza en la cima de la montaña. Déjame decirte que las cavernas se formaron durante millones de años, y para apreciar las siete galerías de esta maravilla, se cubre un recorrido de un kilómetro más o menos, y hay que descender 450 escalones, un lugar realmente muy recomendable. Dentro de las Grutas se encuentra un acantilado de 15 metros que invita a los aventureros a practicar rapel o nadar por el río subterráneo. Si bien las Grutas son su mayor atractivo, hay mucho más que hacer en Tonatico. Es necesario caminar por su arbolada plaza central para admirar el kiosco y la iglesia de Nuestra Señora de Tonatico, justamente a la que se celebra la última semana de enero, con una feria regional donde destacan costumbres y tradiciones de la comunidad. Visitar el Parque del Sol es una experiencia para las familias que quieren un día increíble y relajado, ya que se pueden divertir en los puentos colgantes, en los chapoteaderos, también hay juegos infantiles, y se puede comer delicioso bajo una palapa. La atracción principal de este parque es el Gran Salto y con una impresionante caída con más de 50 metros que se precipita al fondo del barranco. En Tonatico también es necesario, bueno, es recomendable visitar los balnearios de aguas termales que son reconocidos por sus beneficios curativos y relajantes. La gastronomía local también es muy famosa. El platillo típico es la carne de cerdo con guajes, acompañada de una refrescante agua de lima y una palanqueta de cacahuate. En el mercado se ofrecen otros palatillos como la barbacoa, la moronga, el chito, los chicharrones, las gorditas de requesón, haba o frijol. En materia de artesanías, se trabaja muy bien la cestería de carrizo y el otate. ¿Qué te parece, Carlos? Y vamos a Tonatico para saber por qué es un pueblo mágico. Buenas noches, Carlos.